Bueno mis reyes ¿Qué tal? Pues aquí estamos nosotros Dos, nada más El pequeño está Que nos vamos, por cierto, mirad mis gafas Es que todavía me miro, me miro y me veo rara Me pasa como cuando me hice el pelo El cambio de pelo Y vosotros diréis ¿Y por qué no te pones lentilla? Porque me quiero acostumbrar A las gafas Porque, bueno, en Instagram Se lo he enseñado a A todo el mundo En un story, pero lo voy a enseñar A vosotros, para los que no estéis En Instagram, mirad Os voy a enseñar la razón Por la que me gustaban Estas gafas Y es que Bueno, esto me ha ayudado Joaquín A buscarlo, ¿vale? Pero es que ahora las gafas así O sea, no me convencen, no me convencen Pero es que esto mola Porque tiene esto ¿Habéis visto? Tiene imán Y se queda así Y es una gafa de sol Y yo nunca salía con las gafas de ver Fuera de casa Porque no tenía gafas de sol Pero con esto ya tengo Y nada, yo unas pintas hoy La verdad es que estoy muy desanimada Estoy... no estoy yo No estoy yo Bueno, diréis, ¿dónde está el niño? Os voy a explicar todo, ¿vale? A dónde vamos Dónde está el niño El niño está con mi padre Mi padre y Estel Y Andy Han venido Aquí a Málaga Este fin de semana Y... Pues... Han venido también a ver a mi hermana A una actuación que hace Este fin de semana y tal Entonces Como nosotros también vamos Hoy Ellos se quedan con Arturo Y mañana nosotros nos quedamos con Andy Y ahora vamos a recoger a mi... A mi madre Que mirad las pintas que llevo Llevo un vestido así como gris y negro ¿Vale? Con medias, zapatos negros Y luego Este bolso Que me ha regalado mi madre Pero es que me parece que no pega nada ¿Vale? Pero es que no he encontrado nada así rápido Y ese mismo me he llevado Digo, bueno, un toque de color Y luego Bueno, le llevo el abrigo de siempre O sea, es que voy Me he hecho un asco ¿Cómo me dejas salir así? Yo siempre te veo guapa Y quedas muy bien, ¿no? ¿Qué? Y quedas muy bien, ¿no? Pues la verdad Siempre nos queda bien Bueno, vean Ya estamos aquí Banteja en 5 minutos Y ya hay gente dando vueltas Para animar un poquito De... A ver si va a hacer Si... ¡Jae! Sí, eres afortunada, yo soy afortunada, los otros somos afortunados, todos amamos afortunados. ¿Qué es lo que se llama? 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 No, no, no... fuimos a casa y a las 12 estábamos cenando a las 12 de la noche entonces pasamos y nada, hoy es que me he levantado, me he vestido me he arreglado, he estado haciendo cosas en la casa y luego me he ido a comprar y les he hecho la comida a mi padre, a Esther y a Andy ya me han venido a comer aquí a casa y nada, ya tengo aquí a los dos que están recogiendo super bien Andy bueno Andy está jugando no están recogiendo muy bien mira él hace el pulmón y lo recoge tú les has dicho hola a los reyes, Arturo hola así que nada, la idea ahora es que terminen de recoger y nos jugamos a la güey un rato y yo que sé, ya luego cenaremos bueno, merendaremos, cenaremos y todo lo que bueno, yo creo que debería de sacar la merienda hasta ahora, porque ya son las seis para con eso, porque vas a romper la cama así que poco más te voy a contaros hoy por cierto, yo creo que hay gente que no sabe quién es Andy porque habrá gente que habrá llegado nueva Andy os lo presenté hace tiempo pero para los que no seáis veteranos Andy es mi hermano oye es hijo de mi padre y de este, ¿verdad? de la pareja de mi padre y mi tío es tu tío y tendría que ser tu tío pero él es claro, es que no lo entiende es que Arturo no lo entiende muy bien porque Andy es más pequeño y Joutin se ha ido a un room escape esta mañana pues eso que Joutin no se ha ido a jugarlo realmente se ha ido con sus amigos Ahora iba a jugar con las gafas virtuales por la tarde Y por la mañana se ha ido a un Roomscape de esos O escape room o No sé cómo se llama Y nada, me ha dado rabia Porque yo quería ir a uno Así que bueno, ya iré en otra ocasión Con mis amigos La verdad es que hoy me duele la cabeza Lo que pasa es que no lo he dicho en alto Para no hacerlo tan real Pero me duele Además de pensar, digo, tengo dos niños en casa Digo, voy a intentar olvidarme el dolor Voy a intentar olvidarme el dolor de cabeza Pero va a ser un poco picado No pasa nada Son bastante tranquilos estos dos La mamá en casa aquí Arturo se relaja más Se tranquiliza más Cuando está fuera de casa es una locura Por cierto, no sé contar El otro día, hoy me cumple Y yo no he sacado nada Porque ese día no tenía que grabar Y no me apetecía mucho Y entonces lo celebré así más Se ha puesto a la tele y no veas Se ha puesto ahí Entre estos cantando, Dios Y mi madre me ha regalado Bueno, las gafas que visteis ayer Eso me lo regaló Joaquín Que tiene luego gafas de sol Que se ponen encima como un imán Este bolso me lo ha regalado No sé si lo veis bien Espera ¿Qué es de Jo and Jo? ¿Se llama la marca? Bueno, si me acuerdo lo pongo por aquí ¿Vale? ¿Te puedo hacer palito? No, yo puedo ahora también Bandolera, sí Que llega hasta aquí La verdad que es muy mona Muy mona La veo yo más primaveral, eso sí Y yo quería entrar ahí Yo quería una mochila Pero Ella se ha empeñado en que Le llevaba una bandolera Y no encontraba nada más que me gustara Venga, ya lo voy a poner, ¿vale? Y... Sí, vamos a jugar ya Y nada, y luego os voy a enseñar Más cositas que me han regalado Porque Esther y mi padre Me han regalado cosas también Y eso, como vamos a poner los Rabbis Dale a la Ya no sé si lo hemos enseñado alguna vez Bueno, quien tenga Wii Seguramente los conocerá los Rabbis No, no, eso no es ¿Eso son los Mids? Ya, pero quiero jugar Pero eso no se juega Eso se hace en... Personas Eso es para crear muñequitos Bueno, venga, pues jugar un rato a esto Si queréis Y ahora después Jugamos A ver, Arturo Les voy a enseñar a los Reyes tu personaje Este es el que creó el... Este Este A ver, quita la manita Se hizo con barba, bigote Con gafas de sol Ahora es todo chiquitín Mirar, hemos creado a Andy Este Este Mírame Espera, quítate Si, se parece Si lo siento, Esther Pero esta es la merienda que le estoy dando a tu hijo No, hombre, no sé A lo mejor luego le doy otra cosa Pero hay que comprar esta mañana pelotazos Porque me dice Arturo A Andy le gustan mucho los pelotazos Y digo, bueno, venga, vamos a comprar unos pelotazos El pobre... ¿Ese de que iba? El pobre Andy es muy chico para esto todavía Lo que os digo Andy se queda mirando los dibujos Y... Y claro, se queda mirando los dibujos Como si fuera una peli Y no le sale Andi ya se ha ido a jugar con los coches Yo me he quedado con Arturo aquí jugando ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? ¿Lo dices a los reyes? A mí Gracias ¿Quieres uno a los reyes? Toma Hemos decidido que vamos a jugar al escondite ¿A que sí? Sí ¡Pero esperadme! Pero espérate, que voy a apagar la tele Oye, que este se ha escondido ya ¿Ya le escuchas? Que Andy se ha escondido Yo te escondo con él Tú cuentas, ¿vale? ¿Tú te escondes con él? Venga, cuento Uno Dos Tres Cuatro Cuatro y medio Cinco Seis Siete Siete y medio Ocho Ocho y medio Nueve Y... Y nueve y medio Y diez ¡Que voy! Sabrán escondido ¿Veis la cabeza todavía? A ver... A ver... Uy, pues en el cuarto pequeño no están En el cuarto de baño pequeño A ver en la cocina... Aquí tampoco Oye, escucho algo Claro, si siguen hablando podré encontrarlos En su cuarto tampoco están Ni en la cama Nada, que aquí no están ¿Dónde estarán? Si ya he buscado en media casa Ay... ¿Dónde se habrán metido? ¿Dónde se habrán metido? ¿Dónde se habrán metido? Es que estaba lloviendo Es que estaba lloviendo Yo creo que por eso me salió la cabeza ¿Dónde se habrán metido? Vamos a ver por aquí Pues como que no veo nada No están Se escucha algo, ¿no? ¡Bille! Y encima No vamos a mojar los cartetines No me digas No ¿Te has mojado los cartetines, Andy? Andy y yo, sí Bueno, Andy creo que tiene un cambio por ahí Mira, ¿quién ha llegado? ¿Quién ha llegado? Hola ¡Sopita! 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 Están aquí con una sopa Que les he puesto Y van a ver Sí, esto todavía está lleno de juguetes ¿Están viendo Tadeo Jones? A ver si nos lo tiran todo Hoy es lunes por la mañana Y este es el panorama, ¿vale? Mirad, cuando... ¡Ah! ¡Ah! Vale, que le quiero explicar una cosa a los reyes ¿Vale? Mirad, es que lo malo es que cuando es Semana Blanca o Semana Santa Me es muy difícil Hacer los vídeos y editarlos con esta cosa Aquí en casa A lo mejor también es que no estoy acostumbrada, pero... Entonces hoy seguramente no voy a subiros el vídeo Bueno, a lo mejor lo edito más tarde Pero oye, que no les puedo mirar a la cara así, Arturo Esto es una vergüenza Esta mañana hemos ido al médico, Arturo y yo, ¿a que sí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡No, ya me voy! ¡Socorro! Bueno, pues eso, que... Lo estaba diciendo Que... que nada Y encima ayer Dejé de grabar No me despedí ni nada Digo, yo mañana sigo grabando porque... Menudo vídeo, menudo vlog más raro va a ser este Porque es que me doría la cabeza Que no os lo podéis ni imaginar ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! Además, yo os lo he dicho alguna vez A mí cuando me dan migraña y todo eso Es que me entran ganas de vomitar Es que me pongo muy mala, muy mala, muy mala Y... Por lo menos me acosté Y ya esta mañana me he encontrado mejor Normalmente no O sea, normalmente cuando me duele la cabeza Al día siguiente estoy igual de mal Pero... Estaba mejor Así que... Mira, estoy sin pintar Tengo un careto ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué pintas! ¡Buah! ¡Buah! Y cogí el... La cita con el médico esta mañana Muy temprano Y nada, para mirarle lo de las muñecas Que ya está mejor Que... Lo único que... Si es verdad que no se le termina de ir Entonces me ha hecho que lo hidrate Que lo hidrate, que lo hidrate Hasta que se le quite esas sequedad que tiene Y a ver si mejora Y... Y nada, voy a hacer tareas de casa Lo que os digo, no voy a editar Porque me pongo ahí Y... Minimo son dos Dos horas y media Casi tres a veces Y Arturo no me deja Entonces... Me deja un rato Pero yo me siento mal ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sé, será que no estoy acostumbrada también Mirar Mirar, 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 mirar Mirar cómo están Esos son los tomates cherry A ver, señánalos Arturo Esos son los tomates cherry Y estas son las flores Que la verdad es que las plantas de las flores Poquito, eh Están ahí, ahí Están regular, ¿verdad? Pero los cherry Vamos Ya dentro de poco no están cherrytos Eh, para que veáis cómo han crecido Las semillitas de Arturo Pero porque papá las ha regado mucho ¿A que sí? Creo que Más le ha llegado A los tomates cherry ¿A que sí? Sí, papá quiere tomate cherry también No, es que su padre Ha habido a lo mejor días Que nosotros pasamos Y su padre estaba ahí regándolas Para que no se muriera ¿Por qué no las tomamos hoy? Mira, está mojadito de todas maneras Bueno, ahí, ahí ¿Quieres regarlas un poco? Sí Vale Que tenemos un mini helicóptero Que realmente no funciona muy bien Porque lo único que hace Es arrastrarse por el suelo ¡Ah! 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 ¡Cuidado, no lo cojas! Vaya a ser que te dé Arturo, déjalo en el suelo Que está muy loco este helicóptero ¡Ay! ¡Ah! 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 Yo lo he cogido Y cuando te dan las helices No te hace daño Es muy chico Este es del Tiger Pero veis Parece un bicho Por eso Porque no huele Huele de nuevo Bueno, ya volvimos De comer Por ahí Que hemos ido Con unos amigos A comer Fuera a un restaurante Con una oferta que había Y tal Y nada Nos hemos hinchado a carne A verdura y a todo Y nada Ya hemos vuelto Y digo Mira Les voy a enseñar A los reyes Los regalitos Como dije antes Así que Les voy a poner por aquí Son ¡Ah! ¡Uy! Que me quedó un 3% de batería Este labial de aquí ¿Vale? Que es Super Stay de Maybelline Este Y el color El 260 ¿Vale? Hola cariña Le estoy enseñando Los regalos De cumpleaños ¡Hola! Que Arturo En que Joaquín va a bañar ahora Arturo Es super de día afuera ¿Vale? Pero con el cambio de hora Claro que ya son las 8 Las 8 ya Y al niño que empieza a bañarlo Hay que darle de cena Y además Que quiero editar el vídeo Pues Digo Que eso es ya Lo que pasa es que es de día Arturo va a decir ¿Qué estoy haciendo? Esta mochila Que esto es de Natura La tienda Natura Lo único que no me convence A lo mejor mucho Son los colores No sé El diseño Me gusta Y además es que Creo que lo he comentado Con el bolso de mi madre Que yo en realidad Buscaba una mochila O sea que No sé Voy a ir a mirar A ver si encuentro así Otra Un poquito más amigo Pero Mola Este pantaloncito De pijama Con Esta camiseta Mira que dibujo Es del corte inglés La marca Santoro Es muy graciosa A mi las cosas así Con colores Y con dibujitos Me gustan mucho Esta rebequilla De aquí Queda así como ¿Veis? Como muy ¿Cómo se dice? Estas que son así Son muy transparentes No sé cómo se llama Esto Con un botoncito Chicos Nos decidimos todos Ya que estamos aquí Venga nos decidimos todos A ver papá ¿Tú lo sabes bien? A ver Si os ha gustado el vídeo A pesar de que lo he grabado En tres días Y también Que suscribir a nuestro canal Y darle a like A mano arriba Las manos arriba Los pulgares arriba ¿No? Sí Nada nos vemos en el próximo vlog Muchos besos Adiós ¿La tapas tú? Venga Adiós 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 Adiós